Les voy a contar que el día de hoy tenemos a uno de nuestros alumnos del Business Freedom de la primera generación, él es Andrew de Perú, él es gerente de su propio restaurante que se llama Acana, su restaurante está enfocado inicialmente me parece que en tema de milanesas, bueno, acá en México son muy famosas, no sé cómo sean en Perú, pero él pues obviamente le ha dado un giro importante a sus redes sociales y a su negocio a través del tema visual en cuestión de comida sobre todo, así es que pues bienvenido Andrew, Andrew andas por ahí. Hola, hola. Bienvenido desde Perú hasta México y hasta un montón de partes en Latinoamérica y Estados Unidos, si alguien anda por ahí de Estados Unidos, pues bienvenido. Este, aquí está tu escenario Andrew, gracias por ser parte de esta primera sesión del 2022 y adelante ya tenemos a 30 personas conectadas, así es que cuando quieras. Gracias Julio y gracias a todo el público que se está conectando, bueno, efectivamente como dice Julio, soy alumno de la primera generación del Business Freedom, bueno, soy una de las personas que cuando ingresó a este curso aprendió muchísimo, me cambió la mente, me cambió la visión de cómo mirar el negocio, ¿correcto? Entonces, aprendí dentro del curso muchas, muchas, muchas estrategias, tips que lo pude aplicar dentro de los, bueno, el negocio particular que tengo, porque adicional tengo un negocio propio, el negocio actual de Acana que mencionaste, tiene que ser un negocio en sociedad. Así que voy a compartir mi pantalla para poder hablar un poco más de mí y hablarles las estrategias que pude aplicar dentro de la parte visual y mejorar la parte de la página que teníamos en ese momento y por ello esto le va a ayudar a todos, a todos en todas las páginas, tanto personales y tanto comercial. Voy a compartir, me confirma si te comparten la pantalla, por favor. Listo, ya estás compartiendo. Genial, genial. Vamos a iniciar. Bueno, para todo el público, soy André, Transandré Adauto Suárez, es mi nombre real. Andrew Adauto viene a ser ya un nombre comercial, un nombre con el cual me quedé. Y bueno, es la marca personal que estoy haciendo crecer en estos momentos. Obviamente, cuando ingresé al reto del business frío, no tenía muy enfocado lo que era la marca personal, pero actualmente ya estoy trabajando en ello. Este año me he propuesto de crecer en la marca personal. Y bueno, ese es uno de los grandes retos que tengo para este año, así conjuntamente con mejorar, bueno, lo que viene a ser ya la parte comercial con Acana Restaurante. Entonces, yo soy de Lima, Perú, ya exactamente en el distrito de Los Olivos. Soy de carrera administrador bancario, me gustó bastante el mundo de marketing, me gustó bastante el mundo de los negocios, pero me incluí más porque más que todo por la parte de marketing, porque soy una de las personas que buscó en las redes sociales darse a conocer. Al inicio, cuando yo inicié el mundo de los negocios, cuando inicié los negocios, digamos, entré de una manera sin conocer cómo se manejaba las redes sociales, sin saber cómo podía mejorar cada aspecto que yo brindaba. No sabía que lo que yo brindaba en las redes sociales era lo que las personas podían decir de mí. Es por ello que cuando yo aprendí poco a poco que cada publicación, cada imagen, cada video que yo vaya exponiendo ante las redes sociales, es lo que van, lo que la gente cree que soy yo. Y obviamente, eso va a llamar mucho la atención y va a mejorar su carta de presentación, ¿correcto? Entonces, quiero que conozcan un poco a André Adauto, Andri, ¿ya? Primeramente, ¿por qué les pongo esta imagen? Es una imagen ya de casi unos cinco años. Es una imagen de las redes sociales, obviamente de Facebook, ¿ya? Y una imagen ya más reciente, ¿correcto? En la primera imagen, ustedes pueden ver, obviamente, digamos, es una persona más seria, no sonríe, ¿ya? Y entonces, yo, esa fue la primera, una de las primeras cosas que pude cambiar en la parte de las redes sociales, la sonrisa. ¿Qué tan importante es ver la sonrisa de las personas que pueda cambiar tanto la emoción, ¿no? Y tanto la parte visual. Entonces, es una de las cosas que aprendí hace mucho tiempo, que una pequeña sonrisa pueda mejorar. Es por ello que en esta clase que estamos dando el día de hoy, vamos a hablar de tips, estrategias que yo utilicé personalmente, de manera casera, de manera indagando, buscando, ¿no? Porque quería mejorar cada parte visual, tanto de los videos e imágenes, ¿ya? Bueno, este tipo de tips, estrategias, obviamente les voy a hablar un poco acerca de mí y acerca en el mundo de los restaurantes. No es necesario que, porque yo me dirijo tan solo a comida, no sea válido para los otros negocios, ¿no? Esto ayuda para cualquier tipo de negocio, para tanto las marcas personales, tanto para, puede ser una ferretería, tanto para hacer, eh, estudio jurídico, cualquier tipo de negocio. O sea, las estrategias, eh, perdón, los tips que tenemos que utilizar para mejorar una calidad de imagen, se tiene que buscar, eh, para, perdón, se tiene que aplicar en cualquier tipo de negocio, ¿correcto? Entonces, vamos a avanzar. Primeramente, eh, como les comenté, estoy actualmente encargado del área de marketing en Acana Restaurante. Acana Restaurante ya viene a ser un restaurante que se cerró en el año dos mil diecinueve antes de que la pandemia y se reaperturó este año, eh, perdón, el año dos mil diecinueve que acabamos de pasar, ya, y, eh, obviamente ya con grandes proyecciones y después de haber tenido una buena referencia con la clase del Business Team con Tito Galvez, eh, pude aplicar todos los conocimientos y ello nos ha ayudado a mejorar muchísimo. La primera parte es el primer logo y la segunda parte es el logo actual de, de la empresa, ¿correcto? Entonces, ¿qué tan diferente se puede ver, digamos, la parte visual en, eh, en un logo nomás? ¿Qué es lo que demuestra, no? Eh, primeramente eliminamos la cuarenta y uno veinte y el, la rayita que parece tipo un bigote, ya, implementamos un corazoncito, ¿no? Un corazón que se refiere al arte de, de cocinar, ¿no? Y obviamente está una cuchara en el tenedor. Entonces, cambiamos los colores, ¿no? A veces, digamos, la parte visual, pero ya trabajando de manera, eh, de manera con algún programa, obviamente, profesional. Pero ahorita le voy a hablar un poquito más de lo que yo hago de manera casera, ¿ya? Entonces, pero para darle un poco la orientación de cómo, eh, hicimos el cambio, ¿no? De la parte de, de la parte visual de Acana, ¿ya? Ese es un poco de la primera parte en la portada. Acá les voy a mostrar un poco de cómo era la página antes de Acana y la página actual de Acana. Pueden observar que en la primera parte ven, obviamente, un poco más, eh, eh, bueno, los colores que tenía en ese momento, el blanco, eh, no tenían, digamos, como que algo más que le resalte adicional, eh, la parte de la historia, digamos, estaban muy incompletas, y pueden ver, digamos, las imágenes que se tenían en ese momento. Eh, no, son imágenes que se sacaban, eh, de internet, se buscaban, ¿no? Editar a través de programas, pues, eh, básicas, que no es malo. Obviamente, por ahí yo inicié, yo inicié, eh, como, editando fotos a través de PowerPoint, ¿ya? Eh, eh, actualmente utilizo otros programas que, en el final, en el intermedio del, de la clase, le estaré, eh, dando qué tipo de programas que utilizo yo, ¿ya? Entonces, eh, en la primera parte podemos observar, ¿no? Que, digamos, la parte visual en el Instagram, porque, digamos, en Instagram tenemos que utilizar, eh, las mejores fotos, los mejores videos para poder expresar en ello. Digamos, no podemos dar un, eh, una imagen, un video que sea borroso, o sea, que no tenga, digamos, visibilidad, porque, eh, todo entra por los ojos. Justamente, esa clase se llama que todo entra por los ojos. Más, más adelante, les, eh, les mostraré algunos platos que tenemos en el restaurante para que vean que, o sea, que tan, con tan solo ver, ya van a tener hambre, ¿no? Es lo que buscamos, es lo que nosotros buscamos en todo tipo de negocio. Que las imágenes, videos que el público vea, sea atractivo. Nosotros tenemos que ser empáticos con los clientes. Tenemos que ponernos en el lugar. Ejemplo, yo, yo una de las veces que pasaba por un negocio, y decía, si este negocio viene a ser, eh, no tiene, digamos, eh, muchos productos, no tiene, eh, está desordenado, si este negocio tiene pocos productos, eh, el personal no tiene una buena rendimenta, eh, a diferencia de entrar en otro negocio que sí lo tenía. Seamos conscientes. ¿A dónde ingresaba? Al que obviamente tenía esta parte visual, que no era tan, digamos, agradable, o a la, a los negocios que sí tenían esta parte visual agradable. Nosotros, como clientes, entramos a ello. Entonces, ¿qué tan importante es ver la parte visual, la parte de imagen en los negocios, tanto en lo personal también, para poder mejorar? Entonces, es lo que yo me preguntaba. Yo decía, oye, verdad, si este negocio tiene, eh, invierte bastante en, en uniformes, en publicidad, en tener un local bien pintado, en tener un buen letrero, o sea, tener una buena luminosidad en el local. Entonces, este, yo decía, ¿por qué los otros negocios que no tienen, eh, no tienen tantos clientes, no? Entonces, me ponía en el lugar de ellos. Yo decía, bueno, yo también estoy consciente que no voy a ingresar tanto a los lugares que no lo veo tan atractivo. Entonces, lo mismo pasa en la parte de, eh, la parte digital. Nosotros, cuando ingresamos a la parte digital, ingresamos a una página donde vemos, primeramente, si vemos imágenes que son sacadas de, de, de Google, eh, sacadas de otras páginas que, digamos, eh, ya lo utilizan en esa imagen, no es malo, pero no, no tiene tanta garantía o no te da tanta seguridad de adquirir ese producto cuando, cuando, digamos, entras a una página donde tiene imágenes propias, es producto de su servicio. Entonces, tenemos que dar a conocer nuestros servicios, nuestros productos, a través de imágenes propias. Si no tenemos la cámara, eh, digital que sea profesional, podemos tener con nuestra cámara que tenemos, pero la mejor foto, obviamente, con un buen ángulo y con, obviamente, eh, darle ciertas cositas que les voy a indicar ya en las siguientes, este, eh, en las siguientes publicaciones para que, digamos, dar, le den mucho, un, una parte visual, eh, más atractiva. ¿Ya? Entonces, es tan importante cuidar esa parte de la imagen, tanto, eh, presencialmente y digitalmente. Ahora, esta es una de las imágenes, obviamente los platos son reales, las imágenes son reales. La primera imagen que ustedes pueden ver es un plato de unos tallarines verdes. Como decía Julio, nosotros en el restaurante tenemos, eh, una carta de milanesas con guarniciones criollas. Acá en Perú, la comida criolla es una comida bastante consumida. ¿Ya? Entonces, eh, el primer plato donde ustedes pueden ver es un plato del año 2019 que tenía esa presentación y luego podemos ver en la parte inferior el plato actual obviamente que se está vendiendo en nuestro restaurante. Entonces, ¿qué tan atractivo es ver los platos? Podemos ver que tiene visualmente es más atractivo se ven, o sea, con un producto mejor de este llama. Es más llamativo. Ojo, este, esta parte de este plato sí fue tomada con una cámara profesional. Esto sí les voy a indicar. Ahorita le voy a mandar otras fotos que sí son con cámaras de celulares, ¿ya? Pero para poder aclararlo en él. Pero para darle un poco el tema de ver cuál es la gran diferencia entre un plato de una fotografía, ¿no? O sea, una fotografía que tiene, digamos, una cierta calidad o una cierta presentación a darle una mejor presentación con ciertas añadiduras tanto como ciertos colores, ¿correcto? Ahora, en la parte del ambiente, como les decía, ¿qué tanto, qué tan bueno es dar una buena imagen? Una imagen de calidad o darle por lo menos una atracción. Ustedes pueden analizar esta foto, ¿ya? Es una foto que está un poco más cerca, así se puede, digamos, observar. a las personas, pero el ambiente. Les voy a enseñar ahorita otra foto para que puedan ver cuál es la gran diferencia entre tener esta foto con esta foto. ¿Cuál lo ven más atractivo? ¿La primera o la segunda foto? Obviamente, si nosotros queremos presentarlo, vamos a presentar la segunda foto. ¿Correcto? Entonces, ¿qué tan importante es enfocarse enfocarse en los pequeños detalles que tenemos alrededor? Obviamente, no podemos tener todo el espacio, digamos, atractivo, pero tratar de que ese espacio que tenga, que sea atractivo, darle visión en la fotografía, darle, concentrarnos, esa pequeña partecita, enfocarlo. ¿Para qué? Para que obviamente eso se vea atractivo. Como podemos ver, en esta primera parte es una foto acercada, obviamente se ve las personas que están ahí, pero no es tan atractivo visualmente. A diferencia de esta segunda foto, que sí, la pared de la derecha es obviamente bastante atractiva. Entonces, eso le da a la parte visual obviamente un plus adicional. Estas fotos sí son fotos con una cámara normal, ¿no? Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre esta foto y la siguiente foto? Obviamente la siguiente foto ya se le da un toque adicional, ¿no? O sea, es una foto normal, pero le damos un toque de edición, obviamente. No hay que meterle también demasiada edición porque las personas ven o se nota cuando le colocamos demasiado film. Una de las aplicaciones que yo personalmente utilizo para dar esta calidad entre esta foto y darle un poco más de color o darle ciertos retoques se llama Cimmera. Lo pueden descargar en Play Store para los que tienen obviamente este mando, ¿ya? Entonces, si no tienen, digamos, una cámara profesional, no cuentan con un equipo de marketing, un equipo de estudio fotográfico que te puedan sacar las fotos más profesionales, ya como estas fotos que les mencionaba, pueden utilizar sus cámaras, pero darle, digamos, un buen ángulo y buscarla de manera más correcta para tener esa llamada visual y pueda, digamos, vender más. Por ejemplo, si yo quisiera vender ante el público y decirles, mira, tenemos este ambiente privado para las personas que quieran hacer una reunión de amigos, ¿ya? puedan venir a disfrutar, puedan venir a compartir, pero si yo muestro esta foto ante el público, ¿no? O sea, ante cualquiera de las personas que yo le quiero vender este tipo de ambiente, no es tan atractivo, o sea, díganme ustedes, a ver, escriban en el chat, ¿quién aceptaría ir a este lugar con una fotografía de esta manera? ¿Quién iría? A diferencia de que yo le venda el ambiente con esta segunda fotografía. Obviamente, las personas dicen, ah, sí, es un lugar un poco atractivo, obviamente, me puedo tomar fotos para el recuerdo, porque las personas que buscamos un lugar bonito porque queremos hacer una pequeña fotografía en un espacio muy atractivo, eso es lo que buscamos nosotros. Entonces, es muy importante ver esa parte de encontrar cualquier detalle que ayude a mejorar. Vamos a ver otras otras fotografías, ¿ya? El local, en el restaurante, en la parte de afuera, no toda la pared es, tienen cuadros, todo ello, pero ¿qué es lo que hacemos? Buscamos la parte de afuera, la naturaleza, ¿no? Entonces, enfocamos la parte verde y buscamos que obviamente esa parte verde la naturaleza pueda tener, ayude a mejorar la calidad de la foto. ¿Correcto? Entonces, tratemos de buscar todos los puntos posibles. Tip 1. Tener plantas en nuestro local, obviamente para el restaurante u otras fotografías, plantas, tanto puede ser artificiales, naturales, colocarlo en el espacio ¿para qué? para que para que esa pequeña el color verde que le da a esta planta le da un toque adicional a nuestras fotografías, no necesariamente en el rubro de restaurante, lo estoy indicando, puede ser para otros rubros. Así, como otros rubros, pueden colocarle otras cosas adicionales, por ejemplo, en una carretería, ¿no? y yo quiero vender una carretilla, ¿no? Podemos colocar la carretilla, ejemplo, en un espacio donde sea, digamos, atractivo y colocar otras herramientas que sean llamativas alrededor de ello para que le vea un mayor enfoque y una atracción más a esta fotografía. Entonces, les comento, no es necesario que sea un restaurante, no es necesario. Este tipo de estrategia sirve para cualquier tipo de negocio. Obviamente, acá ya está mejorado la calidad de la imagen, que es una cámara normal, no es una cámara profesional. La imagen que nosotros vendemos, obviamente, lo vendemos ya mejorada. Esto pasamos a través de WhatsApp, a través de nuestras historias, ¿no? A través de las publicaciones que lo tenemos en nuestra página de Instagram si tratamos de tener con una cámara profesional. Ahora, otro tip o otra manera para que vean qué tan atractivo es buscar un buen ángulo. Esta es una de las partes de portadas que tenemos en el restaurante, ¿ya? Esta es una foto tomada sin buscar un ángulo adecuado. Ahora, vean la otra foto. Como ustedes pueden ver cuán cuán atractivo es buscar un buen ángulo. O sea, buscar necesariamente esos pequeños detalles que nos pueda ayudar a mejorar la calidad de foto. Entonces, ustedes pueden ver imagínense que yo publique estas imágenes y entre agarrar quizás no sea completo ni no veo nada atractivo a diferencia de la siguiente imagen que podemos ver ahí las plantas justamente por eso les decía que las plantas le dan un retoque adicional aparte de ello tratamos de sacarle completo la imagen. Ojo, si nosotros colocamos digamos una imagen y ponemos cortados donde están a las justas en la imagen eso también no hace tan llamativo. Tratamos de darle el mejor ángulo. Las estrategias que yo utilizo obviamente es colocarle plantas colocarle algún color adicional y darle un mayor enfoque o darle un mejor panorama a cada imagen. ¿Correcto? Este si es tomada con una cama profesional pero detrás de ello no tengo o sea no hay una parte no tenemos un como les puedo indicar no tenemos una pared que tenga tantos detalles entonces ¿qué es lo que buscamos? Tratamos colocar por ejemplo hasta la misma fruta por ejemplo en este caso para que le dé ese retoque adicional a estos tragos obviamente son fotos reales del restaurante entonces qué tan detalloso es colocarle algún producto frutas que tengan un color adicional si por ejemplo tu producto es color blanco completo entonces hay que colocarle ciertos ciertos accesorios que sean parte de ellos para que le dé ese color adicional a tu producto ¿por qué? porque con ello vas a vender tus productos tus servicios en cualquier tipo de Google acá podemos ver otra de las imágenes pero para para indicarles que estas imágenes son ya con cámara profesional por eso les explicaba qué tan atractivo o sea es abrirle el apetito a las personas con estas imágenes buscamos que las personas simplemente por rodarles durante las historias de WhatsApp Facebook Instagram se antojen lo mismo pasa con otros negocios nosotros tenemos que traer una buena imagen como para que las personas puedan acceder al servicio o el producto ¿correcto? entonces a eso es lo que me iba nosotros tenemos que tratar de mejorar la mayor cantidad posible en nuestras imágenes no dar una imagen por por simplemente sacar una foto ¿ya? entonces para mencionarles las aplicaciones que yo utilizo y hacerles recordar es Pimera ¿ya? lo pueden encontrar en Play Store otra de las aplicaciones que yo utilizo se llama Photo Room es una aplicación que también lo pueden encontrar en Play Store para tener ya aplicaciones que te ayuden a acomodar una imagen ejemplo si yo quiero tener una imagen si no tengo digamos un fondo adecuado ¿correcto? pero quiero sacar una foto y colocarle otra imagen adicional utilizo lo que es la aplicación Canvas que si lo deben conocer muchas personas es otra de las aplicaciones que también nos ayuda mucho para poder mejorar la calidad de publicaciones ¿correcto? entonces alguna pregunta consulta dejan en los mensajes desde ¿qué rubro son sus negocios? o alguna consulta para darles alguna orientación en su rubro otra de los tips que nosotros utilizamos en las imágenes como pueden ver en la mano derecha tenemos un plato que es una milanesa es una milanesa napolitana bañado con jamón queso pero ¿qué es lo que buscamos? ¿qué es lo que adicionamos? adicionamos por ejemplo lo que viene a ser la el ají colocamos un macetero ¿para qué? para que le dé un color adicional porque si yo coloco tan solo el plato solo se ve se ve muy simple se ve el plato es blanco encima el jamón es blanco medio marillento entonces si yo no le doy un toque adicional en la imagen no se ve tan operativo es por ello que le indico son ciertos detalles tips que nosotros tenemos que implementar en nuestra fotografía lo mismo pasa en diferentes negocios ¿ya? bueno esa es toda la presentación que tengo son las estrategias tips que he utilizado y hay alguna consulta para cualquier rubro estaré esperando en los comentarios o Julien me estará ayudando a abrir los los micrófonos para responder ahí sí me ayudas Andrew si quieres a de des des dejar de compartir para que puedas ver los comentarios también aquí te preguntan tips para un gimnasio fotos yo me imagino que dentro del gimnasio o ¿qué es lo que fotografiarías ahí? Por ejemplo, yo las veces que yo me he ido a un gimnasio y he tratado de sacarme una fotografía, yo siempre me he tratado de sacar una fotografía a través del espejo, obviamente todos los gimnasios tienen espejos por todos lados. ¿Y qué es lo que busco en el espejo? El reflejo del espejo ayuda a tener todo el espacio con las máquinas adicionales, como que una atracción visual para mí. ¿Por qué? Porque cuando yo me he tomado las fotos de forma directa, se ve el reflejo detrás de mí también en el espejo, pero no se ve de una manera adecuada. Entonces yo tomo los videos, tanto los videos como imágenes, siempre los tomo a través del espejo. Esta sería mi recomendación en la parte de un gimnasio. Y también, como les acabo de mencionar, las plantas, tanto naturales o artificiales, ayudan a tener una mejor visión. Otro de los tips para un gimnasio, digamos, si quieren vender lo que son los servicios, ahí sí tendría que ser, digamos, el resultado de un antes y un después. Ese, digamos, sería para vender el servicio, ¿correcto? Porque las personas que van a ingresar a un gimnasio, ¿qué es lo que buscan? Un resultado. Entonces, si quieren tener, digamos, ventas a través de esas imágenes, tienen que tener un cliente que inició, digamos, en un mes y pasó un cierto, unos tres meses, obviamente en el mismo gimnasio, tener ese antes y después. Ese sería mi recomendación en la parte de un gimnasio para vender. Y, digamos, para la parte visual, ya los espejos y plantas tradicionales que sean parte del ambiente. Me pregunta Fernando Rodríguez, ¿cómo hago el fondo negro? El fondo negro de la imagen ya está preparada. ¿Qué es lo que hicimos? Buscamos un ambiente bastante, que tenga bastante iluminosidad, ya. Ahora, traemos un material, una tela negra, lo colocamos encima de una mesa y ahí encima de esa tela lo colocamos los platos y todos los accesorios adicionales para buscar, digamos, un fondo negro compacto, ¿no? Podemos colocar una tela, podemos colocar una cartulina, del fondo que guste, o sea, que guste, ¿no? O sea, ¿qué quieres que el fondo te guste que tenga más atractivo? Y lo colocas para sacar la mejor foto. Les recomiendo sacar, digamos, fotos de diferentes ángulos. ¿Por qué? Porque, digamos, tanto el ángulo desde arriba, ángulo del costado y ángulo de abajo. O sea, yo trato de sacar esas tres fotos. ¿Para qué? Para dividirlos. Uno para historias, otro para las publicaciones en Instagram y, bueno, otros para compartirlos así de manera de un catálogo. Entonces, siempre trato de sacar varios ángulos en cada foto. Fotos y videos. Tintia me dice, ¿tips para sacar fotos en atractivos turísticos? Bueno, yo soy una de las personas que ha viajado mucho, bueno, acá en Perú. Me gusta viajar. Incluso también he llegado a México. Yo cuando me voy a sacar una foto, no olvido la parte del cielo. Ese es un, para mí es una, digamos, esa parte del cielo no olvido en cada fotografía. ¿Por qué? Porque si nosotros sacamos tan solo el paisaje en la parte baja, ya, se ve, sí, digamos, lo que está alrededor. Pero como el cielo es celestito o, dependiendo cómo esté en ese momento, ese cambio entre lo verde o marrón con el celeste o como esté en ese momento, entre estos dos compartan una mejor, un mejor plano para cada foto en la parte turística. Entonces, si ustedes me van, se van a la parte de mi perfil en Android Auto, van a ver, digamos, que tengo este tipo de fotografía. Que no olvido la parte del cielo y la parte de la tierra para sacar. Así que, esa sería, digamos, mi recomendación. Dice, ¿cómo serían las fotos en accesorios de tecnología? En accesorios de tecnología, por ejemplo, bueno, o sea, si yo quiero vender una laptop, ¿no? Entonces, no voy a mostrar tan solo la foto de la laptop. Tendría que colocar la foto de la laptop. ¿Qué otros accesorios adicionales tenemos en la laptop? Por ejemplo, en la laptop tenemos a veces una base que se coloca dentro de la laptop. Por ejemplo, también podemos colocar el mouse. Por ejemplo, en la laptop actualmente ya no utilizamos el mouse porque tiene su propio mouse. Entonces, podemos tener un mouse adicional, pero que tenga un color diferente a la laptop. Ya, fuera de ello, como en la laptop son plomos negros, trato de darle un fondo blanco, por ejemplo. Ya, eso sí sería mi recomendación, un fondo blanco, ya, porque resalta mejor la foto. ¿Alguna otra consulta en alguna, en algún otro rubro? Chicos, si tienen alguna otra pregunta para Andrew, que a lo mejor tenga que ver con temas de iluminación. No sé, Andrew, tú, por ejemplo, ¿usas iluminación solo la de tu establecimiento o usas iluminación adicional? Sí, nosotros obviamente utilizamos tanto la iluminación normal, o sea, tratamos de sacar una foto en el día, o si es que ya se nos llegó la tarde, si buscamos colocar este... Hemos comprado un tipo de luces LED, pero tiene otro nombre, no lo recuerdo bien, y con ello ayudamos, porque se ve muy opaco en las fotos al momento de tomar. Entonces, tratamos de darle un poco más de iluminación a nuestra parte. Ok. Y, por ejemplo, cuando tomas... Yo voy a hacer preguntas porque yo no veo que nadie haga preguntas. Así es que, si a alguien se le ocurre otra duda, mientras yo le hago preguntas a Andrew, la pueden escribir, o pueden abrir mi CROE también si quieren. En temas de celular, antes de que contestes esa pregunta, en temas de celular, por ejemplo, ¿cuál es el celular que tú usas? No el que tú recomiendas, sino el que tú usas, porque hay muchos que a lo mejor no tienen un celular muy sofisticado, o qué características tendrían que buscar en una cámara de celular si no tienen a lo mejor para invertir en una cámara profesional. Bueno, en celular, digamos, no sé tanto lo que es la parte de los modelos, pero sí podría indicar que por lo menos tiene que ser un celular de media gama, ya para adelante. ¿Por qué? Porque el nivel de fotografía, ya entre menos la calidad sea, es mucho más borrosa. Entonces, por lo menos se tiene que ver que en una fotografía, digamos, cercana o lejana, tenga esa cierta calidad, nitidez. Si ya tenemos, digamos, un celular que está borroso, oscuro, la pantalla, no recomendaría, porque yo ya he pasado por ese proceso y las fotos salen, no es agradable, tratigo de la manera visual, pero, digamos, sería una gama media, pero netamente indicarte sobre el tipo celular, no, porque no voy tanto por esa parte. Ok. Bueno, y ahí ya te preguntan, ¿cómo grabar videos para TikTok? Bueno, yo no soy tanto en, digamos, de manera personal, no grabo TikTok, pero sí he grabado, digamos, los videos para TikTok para el restaurante. Trato de sacar los momentos donde está lleno el local, donde hay afluencia, ¿por qué? Porque, digamos, para ver lo que, la experiencia que se brinda, ¿no? Entonces, este, si, digamos, yo muestro el local vacío. Obviamente se puede mostrar, digamos, para vender el ambiente, pero si quiero vender muchísimo más, lo que saco es cuando ya están comiendo, cuando están disfrutando, cuando están, digamos, en tema de alguna actividad. Esos tipos de videos es lo que pueden encontrar en la página de TikTok, de Acana Perú, se llama, ¿ya? O el procedimiento de algún plato, ¿no? El proceso desde que inicia hasta cómo sale. Esos son los tipos de videos que saco, pero de manera personal, digamos, no lo tengo todavía actualmente, sería mentirle. Sí utilizo bastante también ahí lo que viene a ser el aro de luz. ¿Por qué? Porque uno también sale muy opaco, muy oscuro, porque, como les digo, nosotros no tenemos una cámara profesional. Tenemos una cámara del celular, pero para sacarlos en cualquier momento, porque el fotógrafo que viene una vez al mes a nuestro local no puede sacar todos los momentos diarios, interdiarios, semanales, ¿no? Entonces, este, el aro de luz utilizamos, el aro de luz y una cámara. A veces tratamos de tener lo que viene a ser un celular, que es el iPhone. El iPhone tiene una buena calidad. Otra de las recomendaciones que les podría dar para sacar un buen video a través de Instagram. Hay una aplicación, no, no es una aplicación, sino que es un... Podemos encontrar en Instagram. Voy a ver ahorita mi celular, porque ya lo tengo. Tenemos... Ya, a ver. En Instagram, al momento de sacar historias, hay, cuando le colocas un efecto, se llama Golden Shining. Ese efecto. Ese tipo de efecto de Golden Shining, así tu cámara no sea de calidad, no tenga, digamos, tanta atracción, ese efecto le da mayor calidad a los videos. Eso sí le recomendaría a todas las personas que quieran sacar una historia instantánea y no tienen una cámara profesional. pueden anotarlo, pueden anotarlo, buscarlo. El efecto se llama Golden Shining. ¿Ya? Golden Shining es para las historias en Instagram, no es en Facebook. ¿Ya? Entonces, este... ese tipo de efecto sí te da una mejor calidad a la... a los videos. Tanto color y le da un cierto brillo adicional. Esa sería mi recomendación en la parte de un video. Me pregunta, ¿qué es la más recomendable, Fernando? Fernando, ¿pero qué tipo... ¿en qué te refieres? ¿A sacar, este... mejorar la calidad de imagen de un video? Para tener más conciso la pregunta. Para editar videos. Mira, les soy sincero, yo los videos que edito, lo edito a través de TikTok. ¿Ya? Cada vez que saco un video... Mira, nosotros como emprendedores, y deben haberlo pasado ustedes mismos, nos pasa que cuando queremos hacer un video tanto en TikTok, en Instagram y para Facebook, este... a veces como que nos demora mucho tiempo hacerlo uno para cada uno. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo hago un solo video, o bien en Instagram, o bien en TikTok, lo trato de duplicar en todas las... en todas las, este... redes sociales, hasta incluso en WhatsApp, ¿no? Porque a través de todas esas aplicaciones vendemos en el canal. WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok. Entonces, para, digamos, este... ganar, darle mayor tiempo. Si, digamos, nosotros nos concentramos netamente en el área de edición, bueno, ahí sí tendría que buscar una aplicación para editar, pero no utilizo una aplicación específica en edición de videos. Trato de hacerlo lo más casual, lo más, este... casero, por eso justamente le digo, en... en Instagram, utilizo una... un efecto que me ayuda a sacar los videos tanto del ambiente y de mi persona. A veces que hago algún... algún evento o trato de... de recomendar a las personas. Actualmente salgo en cámara, digamos, en la historia, porque primeramente yo tenía un poco de pavor o no salía todavía en mi zona de confort en salir en cámara a través de mi persona. pero el día de hoy digamos, trato de hacerlo lo más... lo más... simple, pero obviamente ya dando una información concreta. El... el app para mejorar las fotos, yo en particular utilizo Cimera. Se llama Cimera. Lo pueden encontrar en... en Play Store. Y también la otra app se llama Photo Room. Johnson nos indica que Capture es una app para editar videos. Bueno, si ya han utilizado alguna aplicación que les ha ayudado digamos, sea simple, práctico, normal, lo pueden recomendar. Como les digo, yo personalmente no utilizo este... alguna aplicación para editar videos en específico. Nosotros trabajamos con una... una señorita que nos ayuda en la parte de marketing para poder, digamos, hacer ciertos videos. Pero en particular los videos que yo realizo de manera instantánea los hago a través de TikTok, Instagram o a través de las historias también porque las historias te sacan, digamos, videos rápidos pero, digamos, instantáneos, ¿no? Que salga con la mejor calidad. Ahora, si queremos tener una mejor edición y, bueno, sí les recomendaría que busquen una aplicación pero ahí sí, como les digo, personalmente no lo utilizo porque trato de darle rapidez porque nosotros como emprendedores a veces el tiempo se nos va y a veces decimos, ay, quiero hacerlo lo mejor posible y quiero ser perfectos y nosotros queremos ser perfectos en ello, créeme que nos estresamos mucho y perdemos mucho tiempo así que tenemos que ser lo más práctico posible. Nosotros ya cuando más adelante el negocio va avanzando y digamos tiene la capacidad de que puedas pagar a una persona en especial que te lo haga con mayor nitidez, calidad, bueno, podría ser, digamos, que ya utilice, bueno, ese tipo de nitidez en cada video, pero no les recomendaría de manera personal utilizar tantas aplicaciones, videos de manera personal porque nos ayuda a, nos estresa, nos estresa, porque yo le he pasado anteriormente cuando yo hacía solo cuando yo buscaba la perfección me tomaba mucho tiempo para hacer este tipo de tantos videos e imágenes. ¿Alguna consulta adicional? ¿Alguien que desea o alguna persona que nos pueda dar algún tips adicional que utilicen dentro de su rubro? ¿Pueden abrir micrófono? Sí, acuérdense que pueden abrir un micrófono si alguien de pronto por aquí tiene algunos otros tips que puedan aportar. Pues, creo que no. Parece que la información fue muy clara, Andrew. Este, igual, te quería preguntar ya respecto a las aplicaciones pues, realmente no buscas tanto que sean tan editadas sino que salga como bien la primera toma, ¿no? Es como tu recomendación principal. Sí, este, como te comento, no soy de buscar tanto editarlo, ¿no? O sea, trato de ser lo más instantáneo posible porque esto me ayuda, digamos, a tener ya, digamos, quitarme el tiempo de editar y ganar más de tiempo. Lo digo personalmente porque nosotros como emprendedores a veces ese pequeño tiempo adicional nos estresa. Sí, porque a veces en la edición yo les platico que uno se pone a editar y entonces le encuentra más defectos y se tarda más y edita otro pedacito y otro pedacito y al final termina siendo una foto bastante fabricada y que luce muy fabricada, ¿no? Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con tu recomendación que lo mejor que pueda salir la toma y lo menos editada posible más que en cuestiones de luz tal vez ahí hagan, digamos, que la menos edición posible, ¿vale? Tus redes sociales, Andrés, si nos puedes ayudar con eso para que ya podamos cerrar la sesión porque finalmente creo que toda la información que tú diste el día de hoy pues les ayudó o bueno, les ayudará a que sean mejores fotografías. No sé si de pronto hay alguien que tenga alguna duda adicional mientras tú nos compartes tus redes, Andrés, la pueden escribir ahí en el chat. ¿Cómo te encontramos? Sí, bueno, hablarles de Acana Restaurante en Instagram está Acana Restaurante y en Facebook como Acana, ¿ya? Y en lo tanto lo personal es como Andrew Adau. Ese es mi nombre comercial porque mi nombre es TransAndré. Yo me dedico actualmente al mundo de los negocios, me gusta todo emprender, me gusta bastante el tema de crear negocios, así que es por ello que me metí en el Business y que ya les estaré visitando quizás en otras oportunidades para otras clases que pueda tener la academia. perfecto. Pues sí, este foro es abierto, acuérdense que cualquiera de los que están conectados ahora pueden tomar o dar una clase si alguno de ustedes tiene algo en especial que quiera compartir, algo que cree que pueda ayudar a los demás que somos de la academia, como Andrew en este caso dijo, bueno, pues yo creo que el tema de las fotografías a mí me ha funcionado y yo les quiero compartir cómo es que me ha funcionado a mí. Lo mismo pueden hacer ustedes, pueden hacer un resumen del libro, pueden compartir el expertise que ustedes tengan y que crean que a los demás alumnos o exalumnos de la academia puede funcionar. ¿Vale? Andrew, pues ya nos dijo sus redes sociales, si nadie más tiene ninguna duda, me dio mucho gusto saludarlos esta noche de Reyes Magos aquí en México, no sé si en los demás países también es Noche de Reyes Magos, pero bueno, hoy para nosotros es un gusto tenerlos aquí, ver que cada día se conectan más personas, el próximo jueves también tenemos clase, les voy a estar compartiendo los links y la información de qué es la clase y también estaría bueno que si ustedes tienen algún tema que quisieran que tocáramos, yo me encargo de buscar al experto y les ponemos la clase, ¿vale? muchas gracias a todos, Octavio, Vale, Marcelino, Andrew, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu conocimiento y a todos los demás que están conectados les agradezco mucho, feliz año nuevo a todos, mucho ánimo y muchas ganas en este 2022 para que tengamos negocios exitosos y nos vemos el siguiente jueves bye, bye a todos no 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 Gracias.